Hola a todos y a todas, bienvenidos a este evento multiplicador que vamos a desarrollar online debido a las circunstancias por las que estamos atravesando en todo el mundo. Este COVID-19 necesita que nos reinventemos y en este caso para este evento multiplicador hemos optado por hacerlo de forma online. Este evento multiplicador es sobre el proyecto de PIB que hemos estado desarrollando durante los tres últimos años y que actualmente se encuentra en su fase final. Como centro del profesorado nos ha supuesto, nos ha beneficiado porque hemos podido trabajar con distintas universidades como la Universidad de Macerata y la Universidad de Sevilla y también principalmente porque hemos podido acercarnos al día a día del profesorado. Hemos podido trabajar con el profesorado de distintos centros educativos de nuestro ámbito de actuación que se han estado formando a lo largo del proyecto, que han podido visitar otro país en el que este proyecto también se estaba desarrollando y han podido compartir con sus compañeros y compañeras aspectos distintos aspectos distintos del proyecto de PIB de forma que pudiéramos mejorar el mismo. A lo largo de este tiempo, una de las herramientas que se ha estado trabajando ha sido en pro de la creación de una plataforma en la que se recogieran distintas unidades didácticas que pudieran trabajar el alumnado para el desarrollo competencial. Estas unidades didácticas se han estado trabajando en una plataforma y se ha desarrollado para distintos sistemas operativos. Uno de esos sistemas operativos ha sido el sistema operativo Guadalines y gracias al servicio de innovación hemos podido colocar estas herramientas en los ordenadores de los centros educativos de forma que el profesorado pudiera trabajar la misma con su alumnado. Durante este tiempo hemos estado trabajando codo con codo con el profesorado y han sido muchas las personas implicadas en el proyecto. A todas ellas quiero agradecerles su participación, su dedicación, su tiempo que han puesto a disposición de este proyecto para que el objetivo del mismo se pudieran conseguir. Especialmente quiero hacer una mención a las asesorías del Centro del Profesorado de Sevilla que han estado detrás del proyecto alentando al profesorado y continuamente intentando mejorar y coordinarse para que la herramienta fuese lo mejor posible. Quiero también agradecer especialmente al profesorado de nuestro ámbito de actuación que ha estado participando del proyecto, que ha cogido la herramienta, ha tomado la herramienta como si fuera suya, la ha puesto en el aula y ha estado trabajando, mejorando distintos aspectos y aportando mejoras para que la herramienta finalmente fuese una herramienta de éxito como es la herramienta que se ha obtenido con el proyecto de ti. Muchas gracias a todos, espero que el evento que vamos a desarrollar os aporte gran cantidad de conocimiento y podáis sacarle mucho partido a lo que vais a ver a lo largo de este evento multiplicador. Gracias por vuestra asistencia.